Mañana de inmediato nos vamos al RIMAC porque los bujieros fueron captados robando a plena luz del día. Estas son las imágenes. Aprovechan la congestión vehicular. Las víctimas son principalmente taxistas. Esta cámara ha captado uno de sus robos. Uno de ellos ya ven que se encarga de hacer el trabajo sucio, que es romper los vidrios del taxi. El otro se abalanza la víctima, el cómplice ahí de Campana. No es cierto, hay varios ladrones en la zona que roban a plena luz del día. ¡Gracias!